Esto es Global Energy TV, yo soy Cristal Mendivil y estoy aquí para compartirte la información más destacada del sector energético. Estas son las noticias. Con más de medio siglo de experiencia como proveedor de servicios, suministros y servicios integrales para la industria offshore, en las etapas de exploración, perforación, producción y comercialización de la industria petrolera, Grupo SEMSA festeja su 52 aniversario. Su historia comenzó a escribirse el 9 de junio de 1968, de la mano de su fundador José Luis Zabala Navarrete, quien tuvo la inquietud de innovar al construir el primer barco de acero en Ciudad del Carmen para la pesca de camarón. Hoy por hoy, en su nueva etapa, Grupo SEMSA está bajo el mando del ingeniero José Luis Zabala Solís, quien como tercera generación ha tomado el legado de su abuelo, para consolidar al Grupo como pieza fundamental de la industria petrolera mexicana. A todos quienes conforman Grupo SEMSA, muchas felicidades. La información al momento, gracias por estar con nosotros en nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro canal de YouTube, Global Energy TV.